Cerca de la medianoche la policía logró controlar la situación y también dispersar a los estudiantes que estaban incluso en la avenida 16 de julio. Los momentos más tensos en el centro de la ciudad se dieron entre las 7 y 11 de la noche de este martes. El perímetro de las calles y Anacocha, Socavaya y Loaiza estuvieron invadidas por agentes químicos. Cerca de la medianoche un reducido número de estudiantes continuaba en protesta en la avenida 16 de julio. Patrulleros de la unidad táctica de operaciones los dispersaron. El mismo panorama se dio en las calles Colón, Loaiza y Socavaya. En la calle Potosí los policías lanzaron gas lacrimógeno. Antes de ese momento la protesta se mantenía impaciente y beligerante.